La violencia tocó a mi familia hace 37 años. La FARA asesinaron a mi padrastro y a mis tres cuñados. Los paramilitares mataron a mi hermana. La valentía me ayudó a salir adelante. Desde hace nueve años tengo una fábrica de arepas, que es la que me da para vivir y dar empleo a 12 personas desplazadas. Creo en el amor y en la esperanza. Creo que si dejamos el odio a un lado podemos seguir adelante. Gracias.